Seguro hasta 30 kilos, para el camino, para el curso de UPA, curso de Diego de Quintes, área 2. Te va a ir directo a ese hombro, al hombro. No le entre Osotogari que te tira como Juan en el Nacional. Queda acá el loco. Está llamado, 2.4 de UPA, Chacón Sebastián. ¿Qué entendió? Sí, Juan Lino Sabista, Chacón Sebastián. ¿Eh, parió? ¿Qué va a dar? Sí, le voy a mover un poquito a la casa. Eh, vengalo a Juan. Ahí yo quiero decir. Sí, ya luché. ¿Ganaste? Gané una, una no se presentó. No, no me lo. Sí, somos buenos. Mi abuelo es ganando. Sí, le ganó a dos neves, 15 años. Mirá, no. Y ganó. Y ganó. Y ganó. Y ganó.